Hola, yo soy Luz. Yo soy Mel. Dale, con más felicidad, decilo. No, yo soy el Grinch acá. Sí, yo también, ¿sí? Así que... Hola, yo soy Luz. Yo soy Mel. Y esto es... Juego de cinefilas. Juego de cinefilas especial... Navidad. O fiestas. Vamos a hacer uno de año nuevo, ¿no? No. No. Especial fiestas. Fiestas, pero más Navidad. Pero más Navidad. Vamos a meter todo en la misma bolsa, chicos. ¿Qué esperan de nosotras? Apoyo más el Año Nuevo que la Navidad, pero bueno. Yo también, ¿no? Suelen haber más películas Navidad que Año Nuevo. Sí, suelen haber películas más navideñas. En donde vemos nieve que no existe en nuestros lados del mundo. Que no existe en Latinoamérica, pero bueno. Investigando sobre esta festividad que ya todo el mundo sabe de qué se trata, más o menos... Jesús. De Papá Noel. Arre. No le daban importancia a Jesús. No estamos hablando de Jared Leto. Estamos hablando de Jesús. El de las estampitas ese que es medio rubiecito y con piel bronceada. Sí, rubiecito. Y con ojos celestes. Que por dónde nació Jesús supuestamente debería ser de teso oscura, pero las estampitas lo hacen como Jared Leto. Cuestión, la Navidad, que en latín es nativitas, o sea nacimiento, es una de las festividades más importantes del cristianismo. Y conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Se celebra el 25 de diciembre en la iglesia católica, en la iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En algunas tradiciones, también el 24 es la noche nueva, que en inglés es Christmas Eve. Y en alemán es Heiligabend, no tengo ni idea. ¿Por qué lo mataste en alemán? Y el 26 es Second Day of Christmas. O sea, cualquiera. ¿Quién festeja el Second Day of Christmas? Después el segundo, el tercero, el cuarto. El tercero, claro. Los 364 de Navidad. Es que es un rechazo mucho a la Navidad. O sea, nosotros ya lo sabemos. O sea, un adulto consciente ya sabe que es un chamuyo. Pero yo no sabía que era tanto chamuyo. Porque en las iglesias ortodoxas, como por ejemplo la rusa o la iglesia incluso ortodoxa de Jerusalén, se festeja el 7 de enero la Navidad. Porque supuestamente Jesús nació el 7 de enero, según un calendario, ¿viste? Yo no sabía esto. Que sí se dice que mucho que el nacimiento de Jesús nada que ver con Navidad. O sea, como que hay muchas otras teorías de cuándo nació. Y que no se sabe bien, además. Sí, no, no se sabe con exactitud, digamos. Y aparte, el 25 de Diciembre es un día especial para otras culturas, que me lo anoté. Y eso está muy bueno. Bueno, ¿cómo fue lo del Samaín? Lo de Halloween, sí, tal cual. El Halloween, que era víspera de todos los santos. Pero eso era en abril, creo que mayo. Ya me olvidé cuando dijimos. Y lo cambiaron para que dé con el Samaín. Es como, bueno, vamos a usurparle las fechas a los demás. Sí, sí, es así, literal. Entonces, en los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado más es Misa. O sea, sería Misa de Cristo. Y en algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten. Idea que es tipo Noches Consagradas. No más chino eso que animan. Sí, mal. Las fiestas de Navidad se proponen para celebrar la Natividad. Por eso es Navidad y, bueno, el nacimiento, Natividad, nacimiento de Jesús de Nazaret. En la Navidad inicia un periodo llamado Tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor, que coloquialmente se le dice Pascuas. O sea, en realidad es como un periodo, sí, es como un periodo re, re, re largo. Pero bueno, nosotros no tenemos plata para celebrar tanto. Y también hay muchos no cristianos que festejan la Navidad porque ya la Navidad es otra cosa. O sea, se festeja por otra cosa. Bueno, existen varias teorías de cómo se llegó a que la Navidad sea el 25 de diciembre, por esto de que no se sabe bien la fecha en la que nació Jesús, pero, por ejemplo, según Lucas, el de la Biblia, ¿Quién es Lucas? Uno de los apóstoles. Ah, mirá. Lucas, es re normal el nombre. Sí, bueno, pero es un nombre bíblico, Lucas. Lucas, Juan, boluda. Lucas, Juan. Muy gracioso. ¿Qué más? Jorge va a decir. José. ¿José? No, José no es un apóstol, es el padre. Sí, pero es un nombre de que está en la Biblia. Yo dije lo primero que se me ocurrió. Según Lucas, Jesús nació aproximadamente seis meses después de Juan el Bautista. Todo el cálculo lo leí, pero no lo dejé, porque no importa. Después, según los turnos de las embarazadas, como en la especie de hospital en el que se atendían, que era como un templo, como que los embarazos de Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, y de María, si fueron normales, o sea, si duraron nueve meses, asumo, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Nada que ver. Y esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, como que investigué más o menos. Inventiábamos un poquito, como para generar dudas, a ver. Claro, sí. Para que sepan que la Navidad es toda una mentira. Arre. Y después, bueno, otra teoría es que cuando ese templo en el que había gente embarazada y no sé qué, fue destruido en el año 70, el cálculo indicaría que Jesús nació el 6 de enero. Por eso, de ahí hay algunas iglesias que festejan el 6 o 7 de enero. Pero también es como 6 o 7, medio como... 6 de enero no es... Día de los Reyes. Sí, es el Día de los Reyes. Pero bueno, en otras culturas, sobre esto de diciembre, que me parece re interesante, esta festividad, que hoy en día conocemos como Navidad, el 25 de diciembre, en esta fecha justo había otras festividades que coinciden con este periodo, que son de carácter pagano. Siempre. Para la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero algunas culturas mencionan como rituales en cuanto a lo astrológico o al dios del sol o algo así. Y son un montón. Es que además también es la época... Otra vez es el cambio de estación. Claro. O sea, obviamente es 24, pero el 21 es el verano, es el solsticio de verano. Claro, claro. Y es como que hay un montón de religiones y de culturas que festejaban esto. Por ejemplo, en Roma y en Grecia, en Persia y en Tenochtitlán, por ejemplo, se festejaba esto. Algunas culturas de esas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, que es el día más corto del año. No. Y que los días se hacían más... Ah, no. Para ellos, al revés. Claro, porque nosotros era salticio de verano y para ellos era salticio de invierno. De invierno. Sería más corto. Claro. En algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, que para ellos es el día más corto del año. Y que los días se hacían más largos a medida que el sol se hacía más viejo. Es re tierno. Y también en otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día solo para volver a nacer en otro ciclo. ¿Viste? Después, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti o el nacimiento del sol invicto, que es también en relación al nacimiento de Apolo. ¿Qué? No, el dios del sol, digo, Apolo o algo así. No, Apolo es como uno de los más capos. Arre. Apolo es una de las deidades principales de la mitología grecia. Sí. Es uno de los dioses de Olimpo. Sí, de griega. Igual viste que los romanos y los griegos compartían dioses pero les cambiaban los nombres. Apolo es el hijo de Zeus y Leto. Ah. Es el melo de Artemisa. ¿Ya era Leto? Arre. Sí. Y después de Zeus fue como el dios masculino más influyente, dice. Es el dios de las artes, del arco y la flecha que amenazaba o protegía desde los altos de los cielos, siendo identificado como la luz de la verdad. Es el dios de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades, pero también el dios de la curación, de la protección de las fuerzas malignas. Además es el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón para algo más que le decían. Mentira, mentira. Es a Afrodita, basto, ¿no? Es el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, está conectado con la naturaleza, las hierbas y los rebaños y es protector de los pastores marinos y arqueros. ¿Algo más? Bueno, listo, ya está, no digo más, porque es un montón. Un montón de títulos, boluda, es como... Ah, bueno, no viste al Señor los anillos. No dije nada. Todo eso en cuanto a Roma. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Y en estas fiestas, escuchá esto, adornaban un árbol de hoja perene. De ahí viene el arbolito de Navidad. Es re loco. Se lo robaron a los... Sí, van robando todo. Después los incas celebraban el renacimiento de Inti o el dios sol y la fiesta era llamada Capac Raimi o fiesta del sol poderoso. O sea, está muy ligado al sol y tiene sentido, ¿no? Bueno, en el imperio romano las celebraciones de Saturno llegaban como a su apogeo el 25 de diciembre. Entonces, para ser más fácil, tremendo, esto que decíamos de robar las fechas, para ser más fácil que los romanos se convirtieran al cristianismo sin abandonar sus festividades. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente, el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en 354, en el año 354. Y bueno, después, durante la reforma protestante, el nacimiento de Cristo como que fue prohibido por las iglesias protestantes llamándolas trampas de los papistas o garras de la bestia, tremendo eso. Debido a la relación con el catolicismo y el paganismo antiguo, ¿no? En la época colonial de Estados Unidos había quilombo justamente entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, Navidad fue declarada ilegal en Boston del año 1659 al año 1681. y al mismo tiempo los cristianos que estaban en Virginia y en Nueva York siguieron las celebridades libremente porque tipo, yo no hago lo que decís vos Inglaterra. Sí, sí. Y después de la revolución como que también cayó en desgracia la Navidad porque se consideraba medio como una costumbre inglesa entonces como que había medio barbo. Y por otro lado los testigos de Jehová no celebran la Navidad porque la consideran una festividad pagana no prescrita en la Biblia porque rechazan que el 25 de diciembre haya nacido Cristo y bueno, es verdad, no sabemos si nació en esa época en ese día o no. Sí, inventado. Y en 1820 que también había como tensiones en Inglaterra por el tema de si se festejaba la Navidad o no como que el libro de Charles Dickens un cuento de Navidad que fue publicado en 1843 como que desempeñó desempeñó un papel importante porque empezaron a considerar a la Navidad como una festividad para estar en familia para celebrar viste y eso. Para regalos y después vino Coca-Cola a ver. Sí, mal. Bueno, el cuento de Navidad lo conocemos es el de... Scrooge. Scrooge. Que vienen los fantasmas a atormentarlo porque es un viejo tacaño y no quiere darle plata a los pobres. Ni a sus empleados ni a nadie. No quiere juntarse con su sobrino aparte. Como que el sobrino lo invita a pasar la Navidad y él como que dice que no quiere y bueno, vienen los fantasmas del pasado a... En realidad lo muestran como todos vivirían sin él creo, algo así. Y nada, como que él se conmueve y dice ay, soy un viejo choto y como que bueno. Digamos la verdad, no nos olvidamos un toque del cumpleaños a Jesús porque es como que medio que bueno. Sí, más importante es Papá Noel. Ponele que es más importante juntarse con la familia, qué sé yo, comer Vittleton. Los regalos. Sí, alguna vez ya seguía con el Papá Noel los regalos. Los regalos. A mí no me regalan nada pero los regalos. Los regalos. En México se realizan las posadas del 16 al 24 que recuerdan el trayecto de José y la Virgen María para llegar a Belén. O sea, festejan una banda en México. Y ahí tienen lugar las piñatas que consisten en una olla de barro adornada con picos de colores rellenas de dulces, frutas, a veces tienen juguetes, confetitos y toda esa cosa y se rompen cada uno de los días de las posadas. O sea, cada uno desde el 16 al 24 todos los días se rompe una piñata y la tradición es que la piñata tiene que tener siete picos porque cada uno representa los siete pecados capitales. Ah, mirá. Me gustan las festividades de México, che. Sí, están buenas, ¿no? Me parecen mucho más original. Re coloridas. Toman festividades cristianas y todo esto pero las hacen como repropias. Sí. Después en Colombia se realizan los globos de papel seda que es un artefacto volador que bueno, nada, a la noche se suelta. Acá también se hacía. Acá lo intentás hacer y se te quema todo. Yo una vez casi que prendo la casa del vecino fuego. Y eso se suele hacer acá también y es como re lindo, ¿no? Porque los ves volar ahí pero es un peligro para la fauna. Pero en Perú es muy común que haya chocolatadas para los niños y también se come el panetón que acá lo conocemos como pan dulce es ese pan dulce con frutas confitadas que a mí no me gusta y que me gusta comerlo con chip de chocolate. El pan dulce igual es de origen italiano como el Vitteltoné por el nombre claramente que se traduce carne de ternera con atún que también es como muy conocido. Bueno, el árbol de navidad ya dijimos de dónde venía se había puesto también en Inglaterra de moda con la reina Victoria porque como que en esa época no había electricidad todavía pero se ponían tipo velas en los árboles que eso me parece un peligro total. es todo es todo es peligroso y bueno el personaje principal de esta navidad finalmente más que Jesús es Papá Noel acá le decimos argentinamente Papá Noel se le dice Santa Claus San Nicolás etcétera ustedes saben de quién hablamos el gordito de pelo y barba blanca que se viste de rojo bueno la imagen de Santa Santa Claus está basada en el obispo cristiano Nicolás de Bari conocido en el siglo 3 después de Cristo tras la muerte de sus padres Nicolás de Bari repartió sus posesiones entre las personas más necesitadas y entregó su fe a la religión para reconfortar su dolor y bueno después la historia se empieza a mezclar entre la realidad y la ficción porque de golpe empezaron a decir que este tipo como era tan bueno supuestamente como que medio hacía milagros y bueno ahí anda a chequearlo pero bueno el aspecto de Santa se debe a Thomas Nast un dibujante alemán nacido en 1840 y todo deriva a raíz de la fiesta de San Nicolás que en holandés se escribe Sinterklaas Klaas que se conmemora entre la noche del 5 y 6 de diciembre Sinterklaas o Sint Nicolás es una figura legendaria basada en San Nicolás patrón de los niños se suele decir que Santa Claus viene de esta festividad y que es el diminutivo del nombre en alemán que es Niklaus pero bueno después como que se reforzó un toque más la imagen de Santa con una marca refresquera en 1931 Coca-Cola encargó a este pintor Hatton Sandblom que remodelara esa figura de Papa Noel para hacerlo como más humano más creíble y eso y más de los colores de Coca-Cola y más de los colores de Coca-Cola pero igual como que es una medio una leyenda urbana que el color salió de ahí porque igualmente las túnicas religiosas a veces suelen ser rojas en esa época del año entonces como que se supone que incluso las ilustraciones más viejas y todo ya tenían como tonos rojizos yo tenía entendido que era como más verde sí puede ser también porque es como medio un mito lo de Papa Noel y bueno a partir de un anuncio de la Lomen Company la tradición de Papa Noel que procede del Polo Norte se popularizó y ahí se metieron lo de los reinos navideños que son el transporte de Papa Noel que la verdad deja los reinos en paz ¿no? porque vos pesas mucho bueno pero son renos mágicos pobre Rudolph llegado a este esta gran pasada navideña y metiéndonos más para el lado del arte entre lo más popular que se conoce está el libro de Charles Dickens que dije antes en el lado de la literatura y del otro lado del lado quizás de la danza otras artes el ballet y demás está el cascanueces por ejemplo que también es un cuento de hadas y es una obra como de ballet sí nunca supe que era navideño eso la verdad yo sabía pero no sé de qué se trata no sé qué es yo no soy igual de sentarme igual con Halloween lo hice me senté a ver todas películas de terror con Navidad no sé si lo hago medio que veo lo que pasa en la tele y bueno yo para nada cuál es mi película favorita navideña que es navideña no es de Navidad pasa en Navidad no es sobre la Navidad pero bueno y eso en realidad cuenta sí obvio pero es una película que pasa en Navidad y no tenga que ver con la Navidad pero en su punto tiene que ver porque en la película que me gusta a mí hay como una reunión por la Navidad y bueno pero realmente igual las películas navideñas son las películas que hablan sobre la Navidad no son clásicos navideños déjame ser porque si me decís bueno en muchas películas en algún momento puede ser que sea Navidad y no significa que sean películas de Navidad bueno pero no igual hay varias que pasan en Navidad que son clásicos navideños hoy en día esto chequeado por Wikipedia es como lo mismo que digan una película que pasa el día de mi cumpleaños bueno es una película de mi cumpleaños no no es lo mismo no es lo mismo porque no porque en la película no pasa boludo a tu cumpleaños es algo que salgas vos bueno pero lo que digo es como solo porque esté en la fecha si no cumple un factor pero tiene que ver un factor artístico dentro de la película y solamente te ponen un arbolito y un poco de nieve no pero no es solo eso la mía tiene muchas cosas ya sé cuál es la tuya o sea nada que ver igual menos Espíritu Navidad no tiene esa película no voy a cover de Machine Gun jo 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 sí es reina de ña y se le pone al muerto un sombrerito de Navidad boluda un gorro Navidad y sí pero porque lo tenían a mano porque era la fecha porque era la fecha y bueno ves todo tiene que ver influye en la historia la narrativa mucho no o sea podría haber dicho lo mismo pero poner una calabaza en la cabeza y ir a Halloween no porque si no si no existía la Navidad no hubiera estado esa reunión y John McLean no tendría que ir a a rescatar a su esposa podría haber sido una reunión de año nuevo no basta en cuanto al cine en 1895 proyectaron en París la primera cinta de la historia y que ya sabemos cuál es cuál salía de la obra en construcción no me acuerdo salía de los de los obreros eso bueno no sé no importa tres años más tarde estrenaron la primer mención al acontecimiento de la Navidad que es la vida y la pasión de Jesucristo o sea no es plenamente navideña onda papá noel pero como que la primer película en la que se habla del acontecimiento que vendría a ser en verdad el nacimiento de Jesús es esta que se llama la vida y la pasión de Jesucristo algunos dicen que la primer película acerca de la Navidad lo cual coincide un poco más es la primera que contiene la representación de Santa en pantalla que se llama Santa Claus y fue dirigida por George Albert Smith en 1898 y es el primer ejemplo conocido de acción paralela en el cine es como un cortometraje británico que dura 77 segundos lo quiero ver bueno es en blanco negro y silente y presenta Santa Claus visitando una casa noche nueva en noche buena buenas noches y bueno nada es como una de las primeras cintas navideñas que se conoce bueno el director de esta película utilizó su técnica de doble exposición en las cintas y también hizo The Mesmerist y Photographing a Ghost ambas en 1898 o sea que Smith fue un poco de precursor en efectos especiales en el cine y un muy famosísimo que es muy precursor en cuanto a eso que se llama se quedaba callada Meliés la que se estrenó de Meliés en el año 1900 es la revés de Noel o sea también aparece Papá Noel deben mostrar como aparece y desaparece Papá Noel o algo por el estilo porque debe ser retierna le encantaba todos los trucos de magia Meliés me imagino que si vos pensás en los Lumière que tenían como un aspecto más documental que documentaba en la realidad lo mismo que uno ve que también era sorprendente para esa época pero después viene Meliés con todos los trucos de magia grabados re divertidos es que re mágico re lindo de ahí se inspiró Spielberg arre y bueno después en 1901 tenemos la primera adaptación de Canción de Navidad que se llama Scrooge o El Fantasma de Marley no sé qué onda y de de Canción de Navidad se hicieron un montón de versiones entre las primeras que son más populares hay una en 1928 y una en 1938 pero bueno teniendo en cuenta el tema de la Navidad con Jesucristo y demás también se hizo Vida y Pasión de Cristo en 1903 y Cristo en 1916 que fueron como bastante populares entre las primeras sobre Jesús después ya un poco más a la actualidad nos venimos porque bueno todos esos eran medios cortitos y demás había un par de pelis ya un poco más largas pero una de las precursoras de películas navideñas que es como un clásico total que yo nunca vi igual en 1946 se estrenó It's a Wonderful Life o Qué Bello es Vivir que es un está dirigida por Frank Frank Capra y es una película que está basada también en Canción de Navidad pero es como una versión alternativa media como inversa algo así digamos pero es como un re clásico ¿vos lo viste? Estaba fijándome porque creo que sí pero no sé igual hay creo que hay remakes también ¿no? Sí por eso en esta película George Bailey que es el dueño de un pequeño banco familiar y que decide suicidarse el día de Noche del Buena de 1945 y ahí aparece un ángel que le muestra cómo sería la vida sin él Sí es como inverso y fue nominada a cinco Oscars incluida mejor película director y actor Yo la vería qué sé yo Sí, sí yo también Después de Qué Bello es Vivir salió en 1947 una historia sobre Papá Noel pero que está medio escabeado ya es como medio graciosa que se llama De ilusión también se vive que no la conozco igual en otros países como en España salió también algún que otro clásico hoy en la cultura española por ejemplo en 1951 se estrenó Plácido que es una película que tiene como ese espíritu navideño pero como que hay una crítica social bastante dura y como que me intriga verla la verdad también en España está la gran familia en 1962 que cuenta la historia de cómo una familia hace malabarismos para que esté todo bien teniendo 15 hijos así que debe ser tremenda igual viste que cuando son 15 hijos ya después los más grandes cuidan a los más chiquitos así que sí, más barato por docena después en 1973 cosa que siempre me intrigó ver y nunca la veo pero debe ser muy buena salió la ópera Jesucristo Superestrella ¿la conocés? no, nunca la he escuchado ah bueno porque es como algo que se hizo remake y remake y remake en películas pero es una ópera en realidad que me intriga verlo porque es como medio gracioso asumo no sé capaz que no pero o sea capaz que si es una ópera es media dramática pero Jesucristo Superestrella no da como que sea algo muy serio pero está desde el punto de vista de Judas es como el que lo traiciona por eso como que me intriga verlo viste en 1977 un director italiano llamado Franco Seffierelli quería dar una imagen más fiel a los evangelios y ahí hizo Jesús de Nazaret que es de las películas más conocidas sobre Jesús vos la ubicás seguramente no sé igual la más conocida de Jesús que conozco es Pasión de Cristo la Pasión de Cristo tremenda esa esa no es navideña para ser no esa habla sobre la muerte de Jesús esa es más para ver en Pascua bueno esto era 77 a partir de los 80 lo que pasa en general esto como para dar un vistazo en la tele pero no nos vamos a meter de lleno en eso porque hay muchísimas cosas pero a partir de los 80 hay muchas series de televisión que empiezan a sacar capítulos especiales de navidad como por ejemplo Los Simpsons Winnie Pooh Futurama Padre de Familia ¿no? Los Simpsons está desde el principio de los tiempos así que desde el sí y Los Simpsons desde la primera temporada creo que ya tienen un capítulo especial navideño incluso así que creo que también se hacían bueno se hace mucho ahora también pero antes que había como series más largas creo siempre un capítulo navideño había sí aparte que hacían a propósito que caiga en la fecha navideña ¿viste? empezando diciembre se empezara a tirar todas las películas navideñas o series o lo que sea una peli muy famosa también de 1983 dirigida por Bob Clark es una historia de navidad yo no la vi la verdad no en 1984 que es en navidad pero no trata de la navidad o sí ah no es un regalo de navidad así que sí puede que sí pero no trata de Papá Noel vienen unos bichitos pero no ¿qué se llaman? es una película navideña para mí esta sí la considero navideña Gremlins ¿qué se llama? Gremlins y está dirigida por Joe Dante yo tenía un Ferbie no un Gremlin pero bueno Ferbie y Gremlin son bastante parecidos y yo lo amaba reperturbador el Ferbie lo tenés que buscar boluda y sacan una foto sí sí si lo encuentro y lo subo hacemos un especial de Gremlins por más de que no sea un Ferbie son son reiguales sí sí son parecidos los Gremlins tienen las orejas más grandes pero son parecidos aparte de los colorcitos ah quiero decir algo de los Gremlins yo la vi por primera vez el año pasado nunca la había visto no entiendo cómo boluda cómo pasaste toda tu vida sin ver los Gremlins no sé pero me pareció súper tierna re linda re linda película porque además tiene esta cosa como medio de terror pero de niños como re Chris Columbus la escribió Joe Dante la dirigió y fue producida por Stephenie Spielberg y dicen que Chris Columbus que Chris Columbus es también director de otra película navidenia bastante conocida que en realidad es la película más taquillera de la historia de navidad y dice que la escribió basándose en anécdotas que contaban de la segunda guerra mundial los pilotos sobre fallos que le pasaban a los aviones cosa que pasa en los Simpsons también viste los Simpsons en el capítulo que Bart ve que hay un bichito que está rompiendo el autobús en el que están viajando ah sí me acuerdo bueno y dicen que los pilotos de la segunda guerra mundial tenían esta como anécdotas o se hizo medio como una leyenda de que habían gremlins que los llamaban gremlins que iban y rompían como mangueras de los aviones y todo eso es una criatura mitológica de naturaleza malévola popular en la tradición de países de habla inglesa y surgida probablemente a comienzos del siglo XV la historia popular describe a los gremlins como capaces de sabotear todo tipo de maquinaria sí es esto que contás vos y dicen que en el guión en la versión de los 80 había una una parte que la madre de Billie era decapitada y el perro de la familia devorado y se dice bueno lo del perro devorado es como pobre perro pero lo que hemos visto sí pero era típico igual hacer eso y bueno como que se decidió sacar esto para que sea un poquito más para niños ¿no? ¿cuáles son las reglas de los gremlins? ay no sé que no hay que mojarlos uno ah que no hay que darles de comer después de las 12 eso otro esas dos no hay que mojarlos y dice que no le dé la luz del sol porque los matan ah eso no ah no me acordaba es re tierno cosa que si desgrace un nene nunca va a obedecer ninguna de estas cosas cuatro años después en 1988 otra versión de Cuento de Navidad protagonizada por Bill Murray que no me cae bien se llama los fantasmas atacan al jefe y es como una comedia de esas que no me causan gracia así que la verdad nunca la vi pero es bastante conocida ¿cómo la tiene con los fantasmas? igual no los cazafantamos todo fue mal y ese mismo año en 1988 se estrena una película dirigida por John McTiernan Mc John McTiernan McTiernan John McTiernan que es mi película favorita de Navidad que ya la nombré antes sin decirlo ya dije cuál era pensé que era más nuevo y sí boludas y Bruce debe tener no sé 60 y pico que es Die Hard o Duro a Matar como la conocemos acá en otros países se conoce como la Jungla de Cristal donde me enamoré de Bruce Willis haciendo del oficial de policía John McClane que es el típico héroe que viene a salvar a su chica que no tiene nada que ver con la Navidad pero bueno pero es una Navidad con acción papá y aparte lo que está bueno de esta peli es que Bruce como que fue pionero en cambiar el aspecto de los protagonistas de las pelis de acción porque Bruce Willis era como flaquito y como que como medio a ver es alto igual creo que me diga como un 80 pero como que es bastante flaquito menudito y no es que tiene un lomaso como en esa época que protagonizaban capaz no sé su arseneger es talón viste que es como el chabón físico-culturista todo así bueno todas las películas de acción tenían como protagonistas a personajes así de Hollywood como muy con mucha musculatura y Bruce era como re flaquito y cuando la estaban grabando y la estaban promocionando como que se cagaron todos de risa ¿no? Bruce Willis que Bruce Willis había salido de Luz de Luna que es una novela que es una como serie televisiva romántica que nada que ver entonces como que dijeron Bruce Willis en una acción nada que ver y se cagaron de risa y fue pionera totalmente porque fue un éxito tremendo como que al no ser el personaje masculino así como macho típico de película de acción le da paso también a ser un poco más comedia y un poco mechar distintas cosas además de la acción y aparte más eso de reflejarse reflejar al público al espectador con el protagonista ¿viste? cualquiera puede salvar la navidad cualquiera puede salvar la navidad de terroristas terroristas navideños terroristas navideños con nuestro queridísimo Alan Rickman que en paz descanse haciendo de el villano lo amamos tremenda la escena de Alan Rickman cuando cae del edificio porque eso fue grabado literal él estaba agarrado con un arnés y lo tiraron de una distancia importante y para que la escena sea creíble al actor que por las dudas por si no lo cachan por duro a matar es Snape de Harry Potter todo está en Harry Potter al actor lo tiraron sin decirle o sea sin decirle tipo uno, dos, tres está muy mal lo tiraron pero quedó re bien esa reacción de él pobre hoy en día debe haber leyes en contra de eso yo sigo en mi debate de que es una película donde transcurre la navidad pero no es una película navideña para mí pero viendo por acá dice que la palabra navidad se repite 18 veces durante duro de matar frente a las 13 veces que se repite la palabra matar para mí es una peli re navideña es una película donde transcurre la navidad no es una película sobre la navidad y no habla nada sobre la navidad solamente que es navidad no, ya sé pero es como que se convirtió en algo que se ve en navidad es así bueno un año después en 1989 se estrena Socorro ya es navidad película dirigida por Jeremiah Chechik en 1990 se estrena una de creo que de mis pelis favoritas también sobre la navidad porque también es sobre la navidad no sé si es tan esta la consideras navideña también está ahí al borde es que igual también tiene una estética tan rara creo que hablan un poco como que influye el tema de la navidad como en duro matar no pero la trama influye un toque más creo y puede ser pero también es medio como que es más el paisaje de navidad sí es más el paisaje de navidad y en cierto punto de la película no es todo el tiempo tampoco me parece sí porque si mal no recuerdo hace mucho no la veo si mal no recuerdo todo empieza con una mujer que quiere vender productos de maquillaje o para belleza y toca la puerta de un lugar y una casa medio terrorífica a un niño joven a un joven con manos de tijera así que de Tim Burton en 1990 se estrena Edward Caesars Hands Caesars Hands Eduardo manos tijeras en España Shani D y Winona Ryder una genia y Winona Ryder hermosa que de ahí surgió que tiene una pareja hermosa en forma de quedan raros los dos de ahí surgió ese tatuaje que decía Winona Forever que después terminó siendo Winona Forever o sea borracho por siempre y así quedó Johnny Depp se tomó muy en serio su papel lamentablemente pero bueno hermosa esta película el joven mano de tijera es un paralelismo con Frankenstein tiene un paralelismo con Frankenstein y bueno dice que la idea central del personaje nació de un dibujo que hizo un Tim Burton le sirvió para construir alrededor un cuento fantástico con moraleja al final ¿cómo es la moraleja? el que no se palma se deja se deja se deja andaba pensando lo mismo eso se nos cayó el documento según la moraleja el que no hace palma se deja se deja bueno en 1990 hay otra película creo que a mi esto es super subjetivo yo amo el joven manos de tijera me parece como una película super tierna y hermosísima pero en 1990 llega la película más representativa de la historia de la navidad y en cualquier parte del mundo navideña que se llama Home Alone o Solo en Casa o como se dice acá en Argentina mi pobre angelito nada que ver igual me gusta mi pobre angelito y ahí tenemos de nuevo a Chris Columbus que hizo el guión de Gremlins Chris Columbus pasa a ser director de esta película también hizo Harry Potter 1 Harry Potter 2 y el guión de Harry Potter 3 solamente dato porque Harry Potter también hay cosas navideñas sí ahí sí es re random porque es un pedazo que es navidad nada más pero bueno protagonizada por Macaulay Culkin no sé si lo dije bien sí Macaulay Culkin la mamá es Katherine O'Hara divina y los ladrones mojados son Daniel Stern y Joe Pesci que Joe Pesci es como que lo amo y lo odio porque es como un personaje es un actor que siempre hace hijo de puta y como que lo odio en todas las películas de Scorsese y acá es como re odiable también porque es ladrón pero es tan gracioso son las aventuras de Kevin un nene que se lo olvidan en Navidad su familia se lo olvida que se va de viaje y él se queda solo y tiene que sobrevivir en esa casa cuando unos ladrones quieren entrar a robar y es la verdad que es icónica es súper graciosa bueno cuestión también con Home Alone es que el papel de Harry el ladrón se le habían propuesto a Robert de Niro sí y lo rechazó bueno a ver qué otro de Scorsese puede venir también construyeron un set adentro de un de un gimnasio de escuela una escuela abandonada que la tenían como campamento de la producción genial y usaban tipo la fachada de la entrada de una casa que estaba ahí cerca que se la alquilaron a los dueños de la casa como que les pagaron para usar la fachada y después el resto del set formado en un gimnasio y se canceló una vez porque era primero era de Warner Brothers y Warner Brothers no sé qué pasó hubo quilombo y la canceló y terminó pasando a ser producida por Century Fox Warner Brothers cagó porque esta película recaudó no sé cuánto más de no sé recaudó un montón y se pasó por la Navidad todas las Navidades terrible y aparte la música es de John Williams John Williams ahí ya era re importante y como que medio que se lo dijeron de onda ¿viste? no lo pudieron pagar en un tiempo sí y el chabón dijo que sí y la banda sonora sumó una banda justamente justamente porque la banda sonora de John Malone es como reconocida también entonces dos años después llega otra película que quizás puede que quizás ocurra en Navidad también pero digamos que tiene que ver porque Batman Returns de Tim Burton el ataque del pingüino en Ciudad Gótica pasa en Navidad así que también está medio considerada película un poco de Navidad al mismo tiempo que él estaba dirigiendo Batman Returns se empezó a hacer The Nightmare Before Christmas que es el extraño mundo de Jack acá en en Argentina que bueno creo que la nombramos en el especial de Halloween porque es media como una mezcla entre Halloween y Navidad y bueno nada es esto de el extraño mundo de Jack tiene esto de que son todos personajes ideados por Tim Burton pero el chabón como que le dijo a su amigo Henry Selick che mira voy a dirigir Batman Returns ¿te haces cargo de esto? y lo dejó a cargo y Henry Selick dirigió absolutamente toda la película hizo todo lo único que hizo Tim Burton fue darle como la forma a los personajes y eso me remolesta hizo medio de guionista pero guionista fue la chica sí pero dicen que bueno como que medio la historia fue pensada un toque por él sí bueno un poco y encima Tim Burton en esa época ya era Tim Burton no era un X sí entonces como que un día cayó a la producción de El extraño mundo de Jack y tipo no le gustó algo y pateó pateó la pared y dejó un hueco un agujero y yo tipo encima que no te haces cargo de nada que venís acá a quejarte no es tu película ¿entendés? y me da bronca porque encima la película se llama Tim Burton's The Nightmare Before Christmas me da alta bronca es un tema de producción porque justamente Tim Burton era Tim Burton si vos pones un X The Nightmare Before Christmas no es lo mismo que decir Tim Burton The Nightmare Before Christmas sí ya le agrega el peso de la autoría y además también más allá de de que él no haya por todo tanto sigue haciendo el estilo de Tim Burton el estilo está remarcado y y los dibujos de él la verdad porque él lo dibujó todo esto cuando cuando laburaba para Disney y como que se lo guardó stop motion sabemos que lleva mucho mucho más tiempo y mucho más trabajo meticuloso que en realidad un director sí no sé cómo será ser director de stop motion pero generalmente o sea todos los que tienen que hacer el laburo son los que mueven las cositas y que tenés que mover frame por frame y sacar foto por foto sí y es un un laburo que es como re minimalista todo el tiempo en el la cantidad de cosas que tenés que hacer para sacar una foto pero como decís vos el chabón ya era Tim Burton si vos le agregás su nombre al título de esta película que la película no tuvo éxito en absoluto el extraño mundo de Jack fue como película de culto y con el Blackbuster ahí empezó como a a ser alquilada todo el tiempo y eso y ahí ganó mucho más peso e incluso creo que este el director Henry Selick estaba con con Tim Burton en una caminando no me acuerdo por dónde cuentan esta anécdota de que entran a un local que vendían todas las cosas de películas y vieron muñequitos de Jack y dijeron ¿qué? esta película fue en 1993 no sé si lo dijimos en 1994 se estrena Mujercitas que también la consideran medio de navidad no tengo ni idea por qué porque no la vi al año siguiente en 1995 otra película que consideran de navidad que no vi así que no puedo opinar es El día de la bestia de Alex de la iglesia que lo hemos nombrado acá en el capítulo de la habitación del niño que el día de la bestia es que cuenta la historia de un sacerdote que cree haber descifrado el mensaje secreto del apocalipsis según San Juan el anticristo el anticristo nacerá el 25 de diciembre en Madrid y para impedirlo el cura se alía con José María fan del death metal e intentan averiguar dónde tendrá lugar el acontecimiento invocado invocando al diablo bueno tiene sentido porque sabemos que el anticristo justamente como lo contrario a Cristo Cristo nació el 25 nazco el mismo día para romper las bolas así que bueno puede ser puede ser que se relacione un toque no sé qué tan navideña debe ser la película o qué tanto deben nombrar pero si estamos cerca de la fecha del 25 de diciembre asumo que alguna cosa navideña se debe ver en la película al año siguiente en 1996 sale Jingle All The Way porque no dijimos pero están las cancioncitas navideñas muy en Estados Unidos eso de tocar el timbre los jingles ¿cómo es que se le dicen? venecillas villancicos eso jingle all the way o un padre en apuros nada que ver en España o el regalo prometido en Argentina es bastante conocida también es la de Schwarzenegger no sé si la viste yo la he visto no me la acuerdo pero la he visto y en finalmente el 2000 llega el personaje que todos queríamos ver en la navidad alguien que nos represente bueno llega el antipático de la navidad que tanto queremos interpretado por Jim Carrey que es el Grinch aunque quisiera ir mi agenda me lo impediría 4pm sumergirme en mi propia miseria 4.30 contemplar el abismo 5pm solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie que está basado en un cuento navideño que se llama como el Grinch robó la navidad escrito por Dr. Zeus en 1957 tiene su versión animada pero como en cartoon viste dibujitos viejos que son los típicos memes que a veces aparecen es ese el Grinch viejo y se hizo hace un par de años creo una versión de dibujos también que no sé si es de Disney en 2018 Dreamworks pero bueno nada el Grinch es muy conocido también y bueno nada el Grinch también tiene esto de que no es que él odie la navidad sino que odia a la gente y después termina amigándose con todos pero sigue siendo una ortiga sí sigue siendo una ortiga de los revancados aparte es como Jim Carrey está tan bien bueno la película esta es como decíamos antes Home Alone es la película más taquillera de navideña de la historia y esta es la segunda más taquillera de la historia navideña aguanta el Grinch estuvo nominada a un globo de oro y a tres Oscars pero se lo llevó como mejor maquillaje el Oscar mejor maquillaje no solo por porque se ve la expresividad en la cara de Jim Carrey el Grinch al mismo tiempo que no se ve que es él es un bichito el Grinch y aparte que vos viste lo que es que hoy en día le dicen haceme la cara del Grinch y el chabón te hace la cara y es la cara en el año 2000 se estrena The Family Man que me la recomendaron mucho en Sirena de Comarca el otro día cuando hice pregunta de cuál es tu película favorita navideña y no la pienso ver perdón pero es con Nicolas Cage lo odio lo voy a decir siempre no soporto a esa persona no puedo ver películas con él perdón ni la registro yo en 2003 viene una película que también es muy adorada por la gente que le gusta las películas navideñas y yo que no soy muy navideña la verdad que la vi un millón de veces y es una peli que me gusta tampoco es gran cosa ¿no? que se llama es una comedia romántica británica escrita y dirigida por Richard Curtis que se llama Love Actually me embola y lo que me gusta es que está la canción de Mariah Carey bueno una cosa con esta canción es que es primero está usada en todo lado All I Want For Christmas is You All I Want For Christmas pero en en esta película es una versión que está cantada por la misma Cris la nena sí una genia la nena una voz tremenda Olivia Olson canta esa canción y como que tenían miedo a los productores que nadie creyera que era la voz de la nena cuando la cantaba y bueno nada esta película está protagonizada por un montón de actores conocidos Hugh Grant Colin Firth Alan Rickman otra vez nuestro queridísimo Snape Emma Thompson Laura Lini Keira Knightley Liam Neeson Bill Knightley que es David Jones está David Jones y Elizabeth Swan como me embolan las películas románticas que tienen 25 historias a mi me encantan me embolan de una manera es como che loco quedate con una historia una historia buena no me estés metiendo 50 porque no te llegan para una película entera a mi me gustan me embola me embola me embola bueno en 2001 hay una que también parece que la consideran como película navideña que eso es lo que te digo que para mi nada que ver pero es una película que yo he visto pero es el diario de Bridget Jones ah y si para mi es media navideña yo sabes que no me gusta o sea si porque usan pero porque a veces están en navidad pero creo que porque es una trilogía creo que en las tres como que hay medio navidad ¿no? en el medio si si siempre usan oh no wanna live canta eso ella ¿no? si si empieza con esa canción es medio gordofóbica y medio bueno hay como grandes estereotipos que sabemos que están mal pero como que te lo ponen en una comedia romántica entonces si si no nunca me gustó yo me acuerdo cuando la primera vez que David me gustó la película después cuando la vi otra vez dije es medio turbia en algunas partes hablando antes de Love Actually en 2003 en 2003 también salió una que es un clásico navideño protagonizada por Will Ferrell esta elf que es sobre un elfo de navidad que la verdad no me llama la atención creo que es como que los elfos supuestamente son como chiquititos son los ayudantes de santa y bueno como que él es es alto y le hacen bullying no sé bien de qué se trata y la verdad que no me mata al año siguiente en 2004 protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis salió una navidad de locos dirigida por Joe Roth que tampoco la vi pero es como bastante navideña supuestamente ¿vos la viste? no a mí lo que me pasa es que en general viste todas estas películas que son como muy navideñas yo tampoco no aparte de una navidad de locos en 2004 se estrenó el expreso polar basada en el libro infantil que se llama el expreso polar también de Chris Van Al 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 Chris Van Al Al de 1938 que es como de un tren mágico que va al polo norte y quieren conocer a Papá Noel unos nenes digamos y la verdad no la vi tampoco tampoco la vi el director es Robert Sem Sem que es el director del Náufrago Regreso al Futuro y Forest Camp lo que tiene en expreso polar es como la primera película animada que se usó la captura de movimiento para los actores, ¿viste? esa cosa de ponerle el traje y que se les ponen los puntitos y todas esas boludeces y miran cómo se mueven para después hacerlo tipo en digital y al parecer a pesar de que nosotras no vimos con esta captura de movimiento como que Tom Hanks termina haciendo como varios papeles dentro de la misma película en 2006, dos años después de El Expreso Polar, se estrena una de las pelis que más me gusta, la verdad que también no trata en sí sobre la Navidad y demás, pero habla de las fiestas en general escrita, producida y dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet Jack Black y Shutla la verdad que esta película a mí me parece súper tierna es Shutla ¿sí? 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 esta película me parece súper tierna me parece re linda pero bueno ellas como que hacen un cambio de casa que está bueno Cameron Diaz como que se tiene que adaptar a un hogar más chiquito quizás más cálido en el medio de la nada y Kate va al lujo de la casa de Cameron que es re platuda es como una estadounidense y una inglesa como que se van una se va a Inglaterra y otra se va a Estados Unidos está buena además en Inglaterra re lindo porque es una casa medio de de campo por en medio de la nieve que lindo y está Shutla y está Shutla A Christmas Carol en 2009 es una animación por ordenador por computadora también realizada mediante captura de movimiento es una adaptación de la novela homónima escrita por Charles Dickens en 1843 2011 en 2011 después salió Arthur Christmas que es un largometraje de animación también en el que algunas de las personas que aportan su voz son por ejemplo Hugh Larry que es House Doctor House y James McAvoy o fragmentado arre y la verdad que en el medio no hay ninguna película que haya llamado mucho la atención desde 2011 hasta ahora una que que es bastante cercana a nosotros pre pandemia nominada a los Oscars aunque no ganó en 2019 salió Klaus que dicen que es re linda que es una película española es una película animada sí es una película española animada escrita y dirigida por Sergio Pablos en su debut como director y ganó 7 premios Annie que no sé qué carajo significa igual y bueno nada esto estuvo nominada a los Oscars en 2019 y y el BAFTA ah y el BAFTA también re bien BAFTA a mejor película de animación y bueno el argumento está centrado como en una visión una versión alternativa de la leyenda de Papá Noel también pero dicen que es re linda y tengo ganas de verla y es el primer cortometraje de largometraje de animación original de Netflix ah mirá que bien Netflix eso no lo sabía sí yo la mira eso sí lo vería eso sí lo vería porque aparte vi los dibujitos y como que parece re tierno en 2020 el año pasado salió Jingle Jungle una mágica película de navidad que es como de personas pero también tiene algunas cosas de animación que es más animación onda CGI me parece y la verdad que no la vi pero Ricky Martin pone su voz así que voy a tener que darla a uno de los de los juguetes pero la verdad tampoco tuvo mucha repercusión esa película la última que tuvo mucha repercusión fue la de 2019 Klaus y este año salió A Boy Called Christmas que es una película de fantasía navideña británica dirigida por Gil Kennan y está basada en un libro que se llama igual de Matt Hyde algo así que es como un chico normal que se llama Nicholas y se embarca en una extraordinaria aventura por el nevado norte en busca de su padre que se hallan una misión para descubrir el legendario pueblo de elfos Elfem la verdad que leí la sinopsis y me intrigó un poco porque es como súper fantástica y que el nene se llame Nicholas me suena a ya sabemos quién va a ser ese nene a futuro me intrigó un poco y vi el póster y me pareció bastante lindo no me muero por verla pero como que dije esta quizás podría verla y finalmente este año 2021 este año me dan ganas de matar gente este título porque me parece una falta de respeto con el nene divino de Jojo Rabbit divino ese nene el de Antiojitos que es un amor se estrenó mi pobre y dulce angelito que no la pienso ver ni loca que es como una remake de Home Alone no hay chances ¿por qué? bueno o sea ¿con qué necesidad hacer una remake de Home Alone cuando todavía Home Alone es bastante sí además agarremos todo lo que es popular y volvámoslo a hacer no va a ser igual de popular aparte lo mejor que podés hacer es agarrar algo que no fue tan popular mejorarlo y hacerlo ahora de última si querés hacer remakes pero no hagas remakes de éxitos y después quizás en vez de dejar a las generaciones nuevas ver las cosas viejas les meten una remake nueva y nunca se enteran de que hubo una película sí es horrible que bueno eso nos ha pasado de nosotras también ¿no? capaz sí obvio pero pero innecesario hacer una remake de mi pobre angelito es totalmente innecesario pero yo tengo que agregar algo como no puedo dejar con el espíritu navideño ¿viste? ese feo de felicidad hay algo que se conoce mucho y que se ha hecho película se ha hecho al menos una película y vi otra que era muy trucha yo vi dos está este ser mitológico que se llama Krampus es mitad cabra mitad demonio y es como la contrapartida de San Nicolás es el anti San Nicolás viene con una cadena y campanitas y esta sería como la versión ¿viste? de dejarle carbón ah no no me acordaba eso no sabía eso bueno Papá Noel teóricamente en muchos relatos cuando te portas mal en vez de dejarte regalos en la media de navidad te deja carbón con Krampus es que este es un un ser del inframundo que cuando los nenes se portan mal viene con varas de abedul para azotarlos que sereno y se los lleva al inframundo es un un demonio que deriva de la palabra Krampen alemana que significa garra y que es el hijo de Hel en la mitología nórdica ah mira vos comparte también como rasgos con criaturas de demoníacas de la mitología griega como los sátiros y los faunos forma parte de una leyenda navideña secular en Alemania y bueno es como que San Nicolás le daba es esto de que les da golosinas o juguetes a los nenes y el monstruo este los azota y se los lleva a su guarida yo la que vi es como que se los lleva y medio que para comerlos a los nenes pero en otras cosas que estuve leyendo es como que se los lleva al inframundo y los deja ahí ¿cómo se llama la peli? Krampus pero bueno hay varias como versiones de Krampus pero yo la que vi creo que es esta de 2015 es Krampus dos puntos el terror de la navidad o Krampus dos puntos maldita navidad bueno para no dejarles un gusto tan dulce terminamos con eso para que no sea todo tan feliz según el folclore Krampus aparece el 6 la noche antes del 6 de diciembre conocida como Krampusnatch o noche de Krampus bueno yo voy a festejar el Krampus Day a ver que no existe hemos llegado al final de este especial navideño ¿qué querés para navidad? a Hugh Jackman abajo del arbolito ok yo quiero que no haga calor ay pero la vara muy baja dejas hay que pedir hay que pedir cosas no sé si es vara tan baja de cambiar el clima que llueva que llueva si danas también no pueden tirar cohetes ay sí no tienen cohetes eso está muy mal porque para la gente que tiene alguna discapacidad o para los animalitos que se ponen muy nerviosos no lo hagan y para todos para mí a mí me molestan a mí también me molestan es horrible bueno que tengan una muy linda noche buena navidad y año nuevo que no los vaya a atacar Krampus o sea apórtense bien porque si no se la merecen si vienen con una una varita de abedul y les hacen latigazos Krampus o sea no tomen y salgan en autos no manejen si toman escabien en sus casas ya está un poco de pan dulce y le meto le meto biseltón en el medio ya fue pan dulce con biseltón y le meto quédense con esa imagen ese sabor eso no les va a caer bien así que no lo hagan no se escuchan en el episodio que sigue si Thor quiere que Odin los bendiga que nos dio el arbolito que Krampus los acompañe adiós adiós Merry Christmas you filthy animal and a happy new year esto fue Juego de Cinefilas encontrarnos en YouTube Facebook Instagram y TikTok como arroba Juego de Cinefilas yo soy Mel me pueden encontrar en Instagram en arroba m.rem rem con doble y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba sirena de comarca nos encontramos la próxima semana a la próxima semana ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.